Bueno, muchas gracias. Efectivamente, como bien ha dicho el compañero, España no puede estar a la altura de Arabia Saudí, Marruecos o Turquía en materia de libertad de expresión, que es como estamos ahora mismo, encarcelando, sancionando artistas por ejercer puramente la libertad de expresión. Esta proposición de ley ya fue presentada en marzo del 2018, decayó por finalización de la decimosegunda legislatura. Volvimos a presentarla con aprobación, con la aprobación correspondiente de relaciones con las Cortes, conforme al acuerdo de Gobierno de coalición, el 26 de febrero del año 2020. Y se registró. Desgraciadamente, hubo que retirarla, no pudimos utilizar el cupo de este grupo parlamentario debido a las urgencias de la pandemia. Pero ahora, ante la constatación de la urgencia por el encarcelamiento de un cantante, la registramos y, por supuesto, vamos a pedir su tramitación urgente. Yo, antes de entrar a explicar en qué consiste esta modificación, simplemente quiero agradecer de todo corazón a los artistas que se han manifestado públicamente ayer, ese manifiesto contra, por supuesto, el encarcelamiento de cualquier persona por libertad de expresión y pidiendo que esta situación cese. Esto es lo que vamos a hacer ahora, esto es lo que estamos haciendo, hacer que esta situación de represión a la libertad de expresión cese. La proposición de ley, en primer lugar, pide la supresión de los delitos contra el sentimiento religioso o escarnio público del artículo 525 del Código Penal. Recuerdo, este delito se ha utilizado para condenar por el juzgado de lo penal 10 de Málaga, en noviembre del 2020, un simulacro de procesión que tiene que ver con el movimiento feminista. También se condenó a un hombre que, por manifestar en misa una petición de aborto libre y gratuito, fue condenado y ratificado por el Tribunal Supremo. Ha servido para que un juzgado de Jaén, por ejemplo, condene un montaje en Instagram con una cara de Jesucristo. O para que la Audiencia Provincial de Madrid condenara a las activistas de FEMEM que entraron en la Catedral de la Almudena con el torso desnudo. También vamos a pedir la derogación de los delitos de injurias a la corona y ofensas ultrajes a las instituciones. Una referencia muy importante. En países de nuestro entorno, tanto en Francia como en Estados Unidos, estos delitos no existen. En Estados Unidos, incluso una enmienda de la Constitución protege la libertad de expresión y es absolutamente posible cualquier tipo de crítica, incluso ofensiva, a cualquier institución del Estado, incluida la quema de banderas en Estados Unidos. Y en el año 2013, Francia derogó de su Código Penal cualquier delito similar. Es decir, nosotros estamos a niveles, francamente, de mucho retraso en el mundo occidental y en nuestro entorno respecto a la protección de la libertad de expresión. Delitos de injurias a la corona del 490.3 y del 491 del Código Penal, que ahora vamos a pedir la supresión, han servido para condenar, por ejemplo, al alcalde de Puerto Real, el señor Barroso, en el año 2009, por llamar al rey, entonces, al jefe de Estado en ese momento, corrupto. Ya ven, ustedes, fue condenado a una multa de 6.500 euros. Ha servido para condenar, por ejemplo, a la revista El Jueves, que sacó la famosa portada sobre el cheque bebé. Ha servido para condenar al rapero Baltónic a tres años y medios de cárcel, entre otros, por injurias a la corona. Sentencia que puso el mediador entre Bárcenas y el Partido Popular, el señor Enrique López, que en ese momento combinaba ambas actividades. Poner la sentencia de Baltónic y realizar esta tarea de mediación, según publica hoy el mundo. Ha servido para que la Audiencia Nacional condene por insultar al rey en Facebook o que para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Tegui, nos sacara los colores al decir expresamente que es un delito que no se ajusta a la Convención Europea de los Derechos Humanos. Igual que el delito de ofensas y ultraje a las instituciones del Estado, 543 y 504 del Código Penal, que también pedimos su supresión, que ha servido para, por ejemplo, el procedimiento que se le abrió al cómico Dani Mateo por el sketch sobre la bandera o la condena a un sindicalista por la Audiencia Provincial de la Corona por decir puta bandera. También vamos a pedir la derogación del artículo 578 del Código Penal, enaltecimiento del terrorismo, que ha servido para enviar seis meses a prisión a los raperos de la insurgencia en junio del 2020 para condenar. Para esta condena actual de Pablo Hassel, de nueve meses de prisión, que va a suponer su ingreso en prisión, o, por ejemplo, y esto sí que ya es llamativo, pues una condena del Tribunal Supremo por un tuit que incluso el Supremo condena por este delito, pero rebaja la pena porque entiende que quien puso el tuit tenía un trastorno paranoide. A pesar de eso, le condenan, ¿no? O recuerdan ustedes el asunto de los chistes sobre Carrero Blanco de Casandra, que fue condenada por la Audiencia Nacional, aunque luego fue absuelta, o los titiriteros enviados a prisión. Es decir, pedimos la supresión de estos delitos y pedimos la modificación, porque, claro, nos podrán decir, es que, por ejemplo, si se pide la derogación de enaltecimiento del terrorismo van a quedar sin protección las víctimas. No. Nosotros lo que pedimos, lo que incorporamos en la misma proposición de ley es que se modifique el agravante cuarto del artículo 22 del Código Penal y se incluya como agravante, se incorpore, cometer un delito por razón de ser la víctima, a su vez, previamente víctima del terrorismo. Es decir, es una protección reforzada a las víctimas del terrorismo, pero que no tiene que ver con la cercenación de la libertad de expresión. Y también incorporamos para, digamos, hasta ahí serían las modificaciones del actual Código Penal para evitar las condenas. Introducimos dos mecanismos para garantizar, en general, la protección de la libertad de expresión. Un nuevo artículo 536 bis que hace referencia a la necesidad de penalizar cualquier actuación de un funcionario público que identifique a cualquier persona con la finalidad de conocer o controlar la participación de esa persona en actividades políticas, sindicales, ideológicas, religiosas o de pensamiento. Y también proponemos un nuevo artículo 538.2, añadir un apartado 2, para sancionar la actuación de cualquier funcionario que impida la libertad de expresión. Evidentemente, estas actitudes se sancionarían con inhabilitación y multa, nunca con prisión, evidentemente, aunque entendemos porque entendemos que es un mecanismo suficiente para reforzar el ejercicio de la libertad de expresión. ¡Gracias!